Hoy es martes 16 de febrero y esta es la información más relevante que ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia hallaron un hombre asesinado en la colonia Aquiles Cerdán. También en Morelia dejaron una cabeza de cerdo con amenaza, una hielera en balcones de Santa María. En Zamora continúan los homicidios y se esperan cortes a la energía eléctrica en toda la zona centro del país. Arrancamos con la información. Hola que tal amigos, muy buenas tardes. En esta ocasión los saludamos más temprano con el informativo del diario de Red 113, martes ya 16 de febrero. En esta ocasión, a esta hora, debido a que es muy probable que en unos minutos más tengamos cortes de luz en distintas partes de la entidad michoacana. También así en otros estados como Guanajuato, Aguascalientes, la zona centro de México, debido a esa contingencia que comenzó en la zona norte de nuestro país. Por la falta del suministro eléctrico, esta tarde, la SENACE, la encargada de la energía a nivel nacional, informó de forma oficial en su cuenta de Twitter, que es muy probable, perdón, que de las 6 de la tarde a las 11 de la noche de este día, se realicen cortes aleatorios en estas entidades, incluido Michoacán. Así es que si en este momento usted está viéndonos en vivo y aún tiene energía eléctrica en su casa, ponga a cargar todos los aparatos que pueda, como son celulares, tabletas, computadoras, aquello que le permita estar comunicado con los seres queridos, únicamente será por rato, según refiere la autoridad, pero no es además tomar las previsiones necesarias. Para evitar cualquier contratiempo a los pequeñitos, pues hay que explicarles, hay que cuidarlos, que no se vayan a espantar. De igual manera, en caso de que tenga alguna persona enferma que requiera de algún aparato para estarlo, pues, midiendo, suministrando o mantenerlo, sus signos vitales estables, de inmediato, de inmediato comuníquese con la autoridad de salud en su localidad para que lo puedan auxiliar. Los hospitales, tenemos entendido, no tendrán mayor problema, cada uno de ellos cuenta con generadores eléctricos para mantener funcionando los diversos aparatos, de igual manera nuestras corporaciones de seguridad, tal como lo es el C5I, las diversas instituciones de gobierno, pero, pues, nosotros, los ciudadanos de pie, los ciudadanos que en este momento se encuentren en sus casas, a tomar las debidas precauciones. Vámonos rápidamente con la información. Un hombre asesinado, quien estaba parcialmente envuelto en una sábana de colores y tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico negro, fue encontrado en un predio de la colonia Aquiles Cerdán, aledaña al asentamiento Ampliación 20 de Noviembre, en la zona nororiente de la ciudad de Morelia. Fuentes allegadas a las autoridades policiales informaron lo anterior y dijeron que el hallazgo lo hicieron unas personas durante la mañana del martes. La víctima yacía en un terreno baldío en la calle General Cristóbal Rodríguez Rivera. Hasta el sitio arribaron policías y paramédicos quienes confirmaron el deceso del individuo y avisaron a la Fiscalía General del Estado. La identidad del interfecto es desconocida. Solo se apreció que era de complexión delgada y piel blanca. Además, vestía una camisa de rayas azul y blanco. En el mencionado lugar se presentaron los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen USPEC, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y luego los trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de anecopsia rigor. La cabeza de un cerdo y una hoja de papel en la que estaba escrita una amenaza en contra de una persona desconocida fueron dejadas en una hielera al exterior de un domicilio ubicado en la colonia Balcones de Santa María, al sur de Morelia. De acuerdo con las autoridades policiales, el hecho sucedió durante la mañana del Marx en el boulevard Juan Pablo II entre las calles Avedul y Los Pinos. Al respecto, se supo que unos habitantes de la zona vieron la hielera de Unicel, sospechosamente abandonada en la vía pública, y la reportaron al número de emergencias 911, pues temían que se tratara de restos humanos. De inmediato, elementos de la policía acudieron a la citada de dirección y al revisar el contenido descubrieron una cabeza de cerdo y el mensaje amenazante. El caso fue avisado a la autoridad competente a efecto de prender las investigaciones correspondientes. Informo para Red 113, Javier Magaña. En Zamora, un hombre fue asesinado, su cuerpo hallado en una brecha a la altura de las instalaciones de la barrotera El Duero. La tarde del lunes anterior, sobre un camino de terracería, fue privado de la vida a balazos un hombre desconocido, con lo que suman ya tres homicidios durante las últimas horas en este municipio de Zamora. Fue aproximadamente a las 16.15 horas cuando el personal del C5 hoy recibió un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego sobre la brecha del Río Nuevo, justo a la altura de la barrotera El Duero. Por lo anterior, al sitio se dirigieron los elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, quienes localizaron a un hombre tirado con múltiples lesiones de proyectil de arma de fuego, por lo que pidieron el apoyo de las corporaciones de auxilio. Enseguida llegaron los paramédicos de rescate y salvamento, quienes indicaron que la víctima ya carecía de signos vitales. Asimismo, se dijo que este era de aproximadamente 30 a 35 años de edad, el cual estaba calvo, además de que vestía camisa a cuadros de color rojo, azul y blanco, así como un pantalón de mezclilla y tenis color blanco. El sitio quedó bajo resguardo de los uniformados, mientras personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron las diligencias de rigor, para posteriormente llevar el cadáver a la morgue local para los exámenes respectivos, en espera de que se identificado, informó PAR 113, Luzma Cervantes. También en Zamora, pero en la colonia Valencia, primera sección, un hombre fue ultimado a balazos. Un hombre que viajaba en una bicicleta en las calles de la colonia Valencia, primera sección, fue asesinado de varios balazos por sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga, previo el arribo de las autoridades. El evento criminal ocurrió cerca de las 15.40 horas del pasado lunes, sobre la calle de Salamanca, casi esquina con la calle Andalucía, cuando la víctima tripulaba una bicicleta de color negro, momento en que por razones ignoradas fue blanco de una agresión armada. Para médicos de rescate y salvamento se movilizaron al lugar y al revisar el agraviado indicaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán se encargaron de delimitar el área. El fallecido quedó tirado sobre la banqueta, persona que fue identificada con el nombre de Jorge Luis M., de 47 años de edad, el cual tenía su domicilio en la misma colonia donde fue ultimado. Por último, los integrantes de la Fiscalía General del Estado acudieron al área de intervención para emprender la respectiva recolección de indicios y de testimonios, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación, informó Parred 113, Luzma Cervantes. En Huetamo, lamentablemente, un hombre falleció luego de que cayera de manera accidental al río Balsas. Su cuerpo fue rescatado por paramédicos de protección civil. Un hombre murió ahogado en el río Balsas en la comunidad de Santa Rita, municipio de Huetamo, donde su cuerpo fue rescatado por elementos de protección civil municipal, quienes previamente habían recibido el llamado de apoyo para localizar a un hombre de 55 años que había caído al río Balsas. Los socorristas acudieron de inmediato al lugar conocido como Capeo, donde inició la búsqueda a la víctima. Al cabo de aproximadamente dos horas, los rescatistas localizaron el cuerpo y rescataron al mismo, esto a la altura de la comunidad de Santa Rita. Posteriormente, elementos de la policía municipal acordonaron el sitio donde se localizó al hombre, quien, de acuerdo con las primeras versiones excavadas en el lugar, murió ahogado tras caer accidentalmente. Finalmente, el personal de la Fiscalía se encargó del traslado del cadáver del hombre desconocido al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley y comenzó con la carpeta de investigación correspondiente. Informo Parra 113, Javier Magáñez. Vaya ingenio de los delincuentes, una guitarra que era enviada por paquetería de Morelia, Estados Unidos, la Guardia Nacional aseguró más de un kilogramo de metanfetamina. Cerca de 250 mil pesos en droga sintética conocida como cristal fueron asegurados por la Guardia Nacional dentro de una guitarra que iba a ser enviada de Morelia, Minneapolis, Estados Unidos, a través de una empresa de paquetería, de acuerdo con información obtenida en la labor periodística. Con relación al tema, se pudo conocer que los guardianes nacionales acudieron a una compañía de paquetería ante una denuncia ciudadana de que de en un estuche de guitarra emanaba un fuerte olor a químicos, instante en que los uniformados revisaron el paquete y ocultos en el instrumento musical hallaron un kilo a 20 gramos de metanfetaminas. El cristal estaba listo para su venta y distribución en el mercado de las drogas ilegales, en donde hubiera alcanzado alrededor de 250 mil pesos de ganancia para las células delincuenciales, a decir de fuentes gubernamentales. Informo Parra 113, Luzma Cervantes. Por otro lado, durante un cateo, la Fiscalía General del Estado recuperó 10 vehículos con reporte de robo. Durante una acción operativa realizada en la localidad de Urbapilla, municipio de Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado recuperó 10 vehículos con reporte de robo. Lo anterior se derivó de una orden de cateo obsequiada por un juez de control, luego de reunir datos de prueba que permitían establecer que en un mueble ubicado en la localidad de Urbapilla era utilizado para posibles conductas ilícitas. En cumplimiento al mandato judicial, elementos de la unidad de robo al transporte de vehículos de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto se trasladaron al inmueble ubicado en la localidad de Urbapilla, lugar donde se ubicaron 10 vehículos, los cuales contaban con reporte de robo y otros con alteraciones en sus medios de identificación. En dicha construcción se localizó un vehículo a marca Chevrolet tipo AB o color gris, otro de la marca tipo Pickup color negro, un automóvil de la marca Toyota tipo Ronald color gris, uno más de la marca Mazda tipo Sedán color blanco, un vehículo de la marca Toyota tipo Cruiser color gris, un automóvil de la marca Chevrolet tipo Captiva color gris, un vehículo Ford tipo Pickup color café, y uno más de la marca Nissan tipo Pickup color gris. Por lo anterior, se procedió al aseguramiento del inmueble y de las unidades mínimas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Informo para el 113 Javier Magaña. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, no se despegue, ya volvemos con más información. Estamos en el momento más difícil de la pandemia. No nos quedaremos de brazos cruzados esperando que enfermen y mueran nuestros seres queridos. Si no trabajas en actividades esenciales, evita salir. Y si lo tienes que hacer, usa cubrebocas. Cuídate y cuida a los demás. Tómalo en serio. Quédate en casa. Es nuestra última oportunidad. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir. Evita el contacto físico. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433 459370. Gracias por continuar con nosotros. A nivel federal, la Secretaría del Bienestar. Alerta a los ciudadanos. No hay vacunas en venta. No se deje engañar. Ninguna institución, ni mucho menos farmacéuticas, farmacias particulares. Nadie tiene la vacuna para poderla vender. Únicamente se está suministrando de manera oficial por la Secretaría de Salud a nivel federal en coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán, en este caso, apoyados por la Secretaría del Bienestar y la Guardia Nacional. En este momento únicamente se está vacunando adultos mayores. De igual manera, se estará aplicando en unos días más la segunda dosis para el personal de salud, a los que les falte la primera dosis, pero no hay una sola vacuna en venta. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, recibe información sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer a través de las páginas web falsas atribuidas al laboratorio médico El Chopo. A la fecha, ninguna empresa o laboratorio privado cuenta con autorización para la importación y comercialización en territorio nacional de la vacuna contra el COVID-19. La aplicación de la vacuna preventiva es gratuita y solo se suministra de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México, establecida por la Secretaría de Salud. Cualquier vacuna contra el COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituye un fraude y un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. La COFEPRIS recomienda no comprar sustancia alguna que se anuncie como supuesta vacuna de la empresa Pfizer, ya que por el momento en México no está autorizada su venta a través del sector privado, informó PAR 113, Luzma Cervantes. Por otro lado, la capital michoacana se mantiene con bandera roja ante el riesgo alto de contagio de COVID. Morelia se mantiene como el municipio con mayor número de casos confirmados y activos de COVID-19, por lo que la Secretaría de Salud de Michoacán lo mantiene en bandera roja en su evaluación quincenal. Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Marabatío, Uruandio, Pátzcuaro, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro son los 11 municipios que se mantienen en bandera amarilla, lo que indica riesgo alto de contagio para la población debido a la dispersión comunitaria, alta positividad e incremento de casos confirmados. De 39 municipios en bandera verde, el número se redujo a 24, mientras que los de bandera blanca pasaron de 62 a 77. Michoacán suma 47.551 casos confirmados y 3.772 defunciones a causa del COVID-19 al corte del 14 de febrero de 2021, por lo que es importante que la población no baje la guardia en la implementación de las medidas preventivas emitidas por las autoridades sanitarias. La Secretaría de Salud mantiene a disposición de la ciudadanía la línea 800-123-2890, donde se brinda orientación sobre el COVID-19. La exposición fotográfica Ejército y Fuerza Aérea ha sido inaugurada por el gobernador del estado Silvano Aurelio Esconejo, reconocimiento para nuestras Fuerzas Armadas que día con día trabajan por el bienestar de los mexicanos. Con la finalidad de destacar la labor heroica de las Fuerzas Armadas de México, el gobernador Silvano Aurelio Esconejo, acompañado por el comandante de la 21 Zona Militar Sergio Armando Barreras Alcedo, así como funcionarios estatales y municipales, encabezó la inauguración de la exposición fotográfica Ejército y Fuerza Aérea, que estará en exhibición en la Plaza Morelos de la capital michoacana. Son el Ejército y la Fuerza Aérea las instituciones de seguridad, quienes dan la batalla cuando la sociedad más lo necesita, dan auxilio en momentos cruciales con apoyo social y humanitario, atención a desastres naturales y en esta contingencia con atención a pacientes de COVID-19 y distribución de la vacuna. Como está plasmado en estas imágenes, sin duda todo mi reconocimiento a estos héroes que arriesgan su vida por la ciudadanía, aseguró el mandatario, informó PAR 113, Los Más Cervantes. Por otro lado, continúa vigente el programa de Borrón y Cuenta Nueva en cuanto a trámites vehiculares. Está tiempo a aprovecharlo. El gobierno Michoacán continúa con los apoyos a la ciudadanía mediante a programas como Borrón y Cuenta Nueva 2021, mismo que tendrá vigencia del 1 de enero al 30 de abril. Lo anterior con la aplicación de beneficios tanto para el sector de transporte privado y público en adeudos en refrendos vehiculares anteriores al 2021, así como en exclusivo para el sector público en lo referente a las concesiones, además de lo correspondiente a los adeudos del vehículo en el rubro mencionado. En este año, el programa incluye beneficios para los trámites de baja a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, que indica que todas las personas físicas y morales, particulares y el servicio público que requieran la baja por fuera de uso y baja de destrucción, podrán cubrirlo pagando solo lo correspondiente al trámite de baja 2021. Informa para Red 113, Javier Mangania. Sin seguridad, no habrá desarrollo para Morelia, afirma el aspirante de la alcaldía moreliana, el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar. El exalcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que el desarrollo económico de una ciudad es consecuencia de una política eficiente de seguridad, ya que es en ese rubro como se crean condiciones de inversión y progreso. En entrevista virtual, Alfonso Martínez sostuvo que el modelo de policía de proximidad que construyó en el trienio pasado en la capital de Michoacán fue un modelo vanguardista a nivel nacional al cambiar el paradigma de seguridad, que se enfocaba más en la reacción que en la prevención. Asimismo, resaltó la creación de los juzgados cívicos que hoy en día son replicados en varias partes del país y que en su momento fue un espacio novedoso para que la ciudadanía pueda resolver sus intenciones legales mediante audiencias públicas y transparentes. Alfonso Martínez añadió que con una policía de Morelia renovada, 100% acreditada e instituciones sólidas, se logró posicionar a Morelia como un municipio seguro, ya que en ese periodo de gobierno se abrieron poco más de 28 mil nuevos empleos a través de empresas nacionales e internacionales que se instalaron en la ciudad. Reiteró que en la medida que Morelia recupere actualmente la seguridad y garantice mejores condiciones para sus ciudadanos, se podrá transitar a un escenario de más desarrollo y oportunidades de empleo para las y los morelianos. Informo para el 113, Javier Mangaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado ya al final del espacio informativo, les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos, mañana esperemos en horario virtual, las 20-30 horas. Los esperamos para su informativo del diario el próximo sábado, resumen semanal. Recuérdelo, se prevén cortes a la energía eléctrica en distintos puntos de Michoacán y otros estados de la zona centro de México. Tomen precauciones, hay que cuidarnos entre todos, que tengan todos un excelente martes. ¡Gracias!